¿Qué es la Casa de la Cultura? Inclusive hay muchachos, por ejemplo la Universidad de Tecnología Equinoxial hace varios concursos de pintura a nivel nacional e internacional, entonces yo para saber si soy un verdadero pintor, obviamente necesito conocer el reglamento, entonces si eso está bajo un reglamento que se difunda y todo el mundo conoce, entonces obviamente hay uno como, en mi caso sobre todo también como escritor, pues decir sí, o sea yo tengo este reglamento, yo conozco estas normas y yo sé que inclusive no solo por la gente, sino por la gente. Entidades gubernamentales e institucionales de cualquier tipo, pues yo soy reconocido como tal, pero si un registro o una norma es necesaria conocerlo, por supuesto. El RUA es un derecho de los profesionales del arte y la cultura.